Música Wilder Atortúa es un joven con limitaciones auditivas Hoy gracias a sus compañeros ha realizado su bachillerato y aprovecha la presencia del aula móvil de Antioquia Digital para avanzar en el conocimiento tecnológico Para enseñarle a él que es sordomudo nosotros como ya llevamos harto tiempo con él entonces sabemos lo que quiere con las señas y eso y entonces con la tecnología eso fue pues yo creo que fue fácil porque él aprende muy rápido Como sus compañeros lo manifiestan Wilder es una persona activa en el mundo tecnológico ya que le permite comunicarse con sus amigos a través de la escritura También esas herramientas de la web ayudan mucho Esta aula móvil permitió que niños jóvenes y adultos del municipio del Peñol aprovecharan para conocer algunas herramientas tecnológicas además de interactuar con el sistema de las olimpiadas del conocimiento Es una página que tiene un montón de herramientas para estudiantes de todos los niveles para público general también hacemos otras actividades diferentes para demostrarles como las tecnologías de la información en este caso el internet o un juego en el computador les puede pues como ayudar a divertirse y aprender Esta aula continuará recorriendo los municipios de Antioquia llevando tecnología y conocimiento a las comunidades Desde el municipio del Peñol, Jorge Armando Ríos, Teleantioquia Noticias Gracias por ver el video